¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a repasar la gran final de la Copa Argentina. Espectáculo magníficamente organizado en la provincia de Mendoza. Ahí está la fiesta previa para este partido que involucraba a River y a Central Córdoba de Santiago, pero que tenía mucha trascendencia aquí en Tucumán porque los hinchas de Atlético estaban atentos al resultado que finalmente los benefició porque el triunfo millonario le permitió la clasificación Atlético-Tucumán a la fase 2 de Copa Libertadores de América para el año que viene. Ahí están los goles de un partido netamente favorable a River con Escoco, con Ignacio Fernández, con Julián Álvarez marcando las conquistas para el equipo del Muñeco Gallardo que de esta forma se consagra campeón de la Copa Argentina y además consigue el pase directo a la fase de grupos para la Libertadores del año que viene. Ahí está el festejo del plantel millonario, la Copa en mano con Poncio, con Pinola y esta alegría de River que también se traslada a la gente de Atlético-Tucumán que el año que viene va a tener la posibilidad de jugar al menos dos partidos en la fase previa de la Libertadores de América.